Llegamos con el sabor de la cuña Te vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia a mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte De mi, aquí estoy Quiero ver si por ti, te decides volver Y creer, es posible empezar, una vez más Estoy feliz, para el mundo Quiero ver si por ti, te decides volver ¡Suscríbete al canal! Te vuelto a sentir, el deseo de hablar Y decirte, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar Sin ti, sin ti Y aquí estoy Estoy esperando por ti, sin poder Quiero entender, que te hizo alejarte De mi, aquí estoy De mi, aquí estoy Y 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 aquí estoy Por quererte Por quererte Por amarte Por desearte Por amarte Ay cariño Ay cariño Ay cariño Ay nous Nunca, pero nunca me abandones, cariño 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 Por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño 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 Ay, chiquita de mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño No, nunca me abandones, cariño Nunca, pero 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 nunca me abandones, cariño Ay, chiquita de mi vida Ay, chiquita de mi vida No me celes, por favor Si, porque me voy de fiesta O me voy de reventón Aunque tenga mil amores Soy yo, es mi corazón Chiquita de mi vida No te enojes, por favor No me celes, mamacita No me celes, mamacita No te enojes, por favor 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 No me celes, mamacita ¡Suscríbete! 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 Música Yo le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A mi Colinto te canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle Baila en la cumbia Compadre Baila en la cumbia 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 En diciembre Tu mentiroso no me mires Tu mirada eterna me enloquece Ese tu mirar que parece Un radiante sol que amanece Miente, miente en los ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en los ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Solo dos Manversa de la fundia De mi arreglo Si tú mentiroso no me mires Tu mirada eterna me enloquece Ese tu mirar que parece Un radiante sol que amanece Miente, miente en los ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en los ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en los ojitos Miente, miente en los ojitos No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal Me hacías hasta llorar Hoy, siempre, mis amigos No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal, me hacías hasta llorar Tal vez fui yo el que me clavé Por ese tu caminar y tu forma de bailar Me enamoré, así de fácil yo Me enamoré, más nunca me importó Eras de él, él tenía la clave de tu corazón Me enamoré, así tan ciegamente Me enamoré, y le he entregado todo Porque mujer, me tocó esta vez De hacerte perder No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal, me hacías hasta llorar Tal vez fui yo el que me clavé Por ese tu caminar y tu forma de bailar Me enamoré, así de fácil yo Me enamoré, más nunca me importó Eras de él, él tenía la clave de tu corazón Me enamoré, así tan ciegamente Me enamoré, y le he entregado todo Por ti mujer, me tocó esta vez Me enamoré, y le he entregado todo Por ti mujer, me enamoré, y le he entregado todo Por ti mujer, me enamoré, y le he entregado todo Me pido mi vida corazón, que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Corazón Ya me dijo te operaré mi amor Te juro que por ti vengo a mi vida Tengo que sentir el promete de corazón ¿Qué te pasa? Ya no llores corazón Ahí seremos felices mi amor Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré He prometido a mi vida y corazón Que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras corazón? Si ya me dijo te esperaré mi amor Te juro que por ti vengo a mi vida Tengo que cumplir promesas de corazón ¿Qué te pasa? Ya no llores corazón Ahí seremos felices mi amor Por ti volveré 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 ¡Gracias! Eres tan hermosa, chiquita, limpia, yo de ti me he enamorado Quiero yo besarte tus lindos labios y entregarte toda mi vida Te amo mi amor, te amo mi amor, tú eres la niña que siempre yo soñé Te quiero mi amor, te quiero mi amor, tú eres la niña que yo me enamoré Niña, yo te extraño, te extraño mucho, solo pienso tu miradita Desde aquel momento que nos miramos, yo de ti me he enamorado Hermosa brindecita No te confundas, ¿quién la toca? ¡Gracias! 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 Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde este tan perdido amor Ya no sé vivir Me extraño Mirar tu sonrisa Todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Porque existe Una posibilidad De volver a saber Donde estoy Oh sí, mi amor Tendiste Un adiós que me duele Un adiós que me consuele Te llevaste conmigo Amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudiera regresar conmigo Ven más tarde Yo te amo No te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Yo aquí te esperaré Y este es el estilo Y el sabor Para ti Que será de mí Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídeme perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Desde el cielo te mueres Porque no la tienes A tu lado más Que será de mí Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Tonto corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más De celos te mueres De celos te mueres Y este es pa' que me voces Con muchos sentimientos Para ti Tengo que ofrecerte el corazón Quisiera me entregaras tu amor Aquel primer día que te conocí Casi yo me enamoré de ti Por eso quisiera que me entregaras Tus besos, tus caricias y tu amor Así también poder corresponderte Entregarte todito mi corazón Te escucha, la cumbia romántica De los sonidos Tengo a tu presencia el corazón Quisiera me entregaras tu amor Aquel primer día que te conocí Casi yo me enamoré de ti Por eso quisiera que me entregaras Tus besos, tus caricias y tu amor Así también poder corresponderte Entregarte todito mi corazón Oh 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 Música Día con día en mi mente siempre estás Siento vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Y mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Nunca las tardes, mi amor Música Día con día extraño yo su voz Si yo te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar Que ya no quieras tú regresar Música Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Y mi amor voy a esperar Música Voy a pintar un corazón Música Donde estuvimos tú y yo Música En esa banca esperaré Todas las tardes, mi amor Música 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 Música